La la la... Tú, por aquí y por allá el amor servido tú Dime si, si te vas, mi camastro es fuerte tú Más liviano y sutil que la goma espuma tú No sé si tú estarás, me voy desnudando tú ¿Qué te importa mi edad? Soy un poco extraña y tú Ven aquí, que más da, estás desde cerca tú Eres mucho mejor, pésame un minuto tú No lo das, no lo das, ¿cómo es que has venido tú? Que me llenas de emoción, que ya empiezo a vacilar Y una triste locura, suficientemente mala Que no sé si eres mío, y si haces el amor Te cantaré como si fueras melodía Cantaré, y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti Muchachos, triste cantaré Y ya la lluvia acertará Amaya el sonro del viento Y el cielo solo sea azul Y me sonrías tú Tú, ¿qué serás tú? Una pizca de jabón Que te deslizará Dime que hace tiempo ya Necesitas de mí Que respiras con mi voz Dime quién eres tú Solo un espejismo tú Cantaré, y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti Muchachos, y al caminar despertaré Y ya la lluvia acertará Amaya el sonro del viento Del cielo solo sea azul Y me sonrías tú Y ya la lluvia acertará Pero Entré Dime que suficientemente Oro Fue No, no... Todo Lo que es lo que ha